La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos diferentes expresiones del movimiento popular larense, convocando para la gran inscripción al polo patriótico el sábado y el domingo en la Plaza Bolívar. Es importantísimo inscribirnos al polo patriótico para garantizar dos grandes objetivos. Uno, la misión 7 de octubre, que es garantizar que el comandante Chávez, el presidente Chávez, logre y triunfe nuevamente en la presidencia de la República, pero también construir un programa de lucha, un programa de gobierno, apegado a cada una de las iniciativas, de las reivindicaciones del movimiento popular, que históricamente lo hemos venido asumiendo. Apoyamos fehacientemente que el orden popular se imponga sobre el caos burgués, que más allá de ese objetivo a corto plazo, lo decimos nosotros, pero un objetivo táctico, que es la victoria del camarada Chávez en el 7 de octubre del 2012, más allá de allá tiene que haber una estrategia que nos permita a nosotros construir desde las bases, horizontalmente, autónomamente, desde el quehacer diario hasta la formación política ideológica del pueblo, en el sentido que vayamos a la construcción del socialismo. Estamos convocando a todas las organizaciones, a todos los colectivos, para que nos sumemos a una gran movilización que partirá el día sábado, desde las 9 de la mañana en la Plaza La Mora, donde nos concentraremos, y marcharemos hasta la Plaza Bolívar. Es muy necesario consolidar la victoria de octubre, porque sencillamente sin el comandante, él ha sido el único que ha mostrado la voluntad, la voluntad de construcción, de un cambio y de una propuesta diferente al capitalismo. ¿Qué hacer? La pregunta de Lenin. ¿Qué hacer ahora en el corto plazo? Agitar. Yo creo que es lo primero. Ustedes lo dijeron, agitar. Agitar en esta fase del registro. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.